Esto es de mi canal, chico hermoso Mi canal hermoso Hay bellito Una secuela del cabellito Con pasado, presente y futuro Mi pasado, chico hermoso Chico, el pasado de mi es muy negro No, en serio, el frango de bronce es Más que negro, es Malo, es Que no quería contarles, chico Pero O sea, en forma divertida Mi pasado era así Estoy en el pasado, 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 pasado Jugar, 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 jugar Muñecos, muñecos, nada, mis muñecos Jugar O que me pegue mi Papi, papi, papi Ese doble buzo, pone ese doble buzo O que me pegue mi mami, mami Y quitarse de rojo para que se sienta mal Que me pegue O que juguemos con mi hermano, mano, mano O sea, lo he pasado O sea Hacer cosas malas Así Era muy divertido O sea, no tenía control Estaba con mis cosas Jugaba skate Estaba jugando Estaba haciendo tareas Como burro Y me pegaban Y más tareas Y más pegación Y más tareas La cara no salía mucho, chico El presente es este Son ustedes Haciendo cosas estas hermosas Edición al máximo Tienen que ver mis videos Jugar, jugar, la, la, la Oh Jugar, 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 la, la Oh Ese es el presente El presente es un poco más Estoy más con Dios, chico Y les aconsejo que estés con Dios No sea como Brad Pitt No, bueno, chicos Qué hermoso, a pesar de esto Bien, chicos, el presente es de torturas también, chicos Ahora que me recuerdo Escuché la voz de mi padre, de mi madre Y, no sé, chicos, ya me estoy grabando este video Como es el presente, supuestamente ya tengo que estar en mi house propia No tenía que estar preocupado, pero Si no es así, chicos, pues Creo que, no sé El presente es también así, un poco feo Tortura, hijo, tortura, tortura Tortura Cuando estoy marido, hijo Tortura también Tortura Hijo hermoso Tortura, tortura Con chicote, ahora hay unos chicote Ahora es con tus gustos Encerrarte Pelea Diablo Creo que me estoy anticipando, chicos O sea, supuestamente, este video que estoy haciendo en esta En este cuarto, que son Ya sabes de quién Patis torturadores Padre Padre también Es que me va bien, chicos En esta cosa Pues ya estaré fuera Suscríbete para más videos Porque somos hermosos, ¿no hermanito? Sí Somos re hermosos Suscríbete y like ¡Gracias! Poe!